bienvenidos al canal si tienes maicena prepara esas deliciosas galletas con apenas tres ingredientes no olvides suscribirte al canal para preparar esas deliciosas galletas de maicena vamos a ocupar 80 gramos de mantequilla una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos y 390 gramos de maicena o fécula de maíz como también se le conoce en un recipiente vamos a poner la leche condensada yo lo estoy haciendo así de esta forma seguidamente vamos a poner toda la maicena o fécula de maíz ponemos también la barrita de mantequilla vamos a amasar muy bien para incorporar todos los ingredientes espero que prepare estas exquisitas y deliciosas galletas de maicena quedan muy ricas lo siguiente que vamos a hacer es añadir la otra mitad de la leche condensada te comento que a los niños les encantan quedan deliciosas y son muy fáciles y rápidos de hacer estas galletas de maicena que te comparto con mucho cariño una vez que tenemos ya incorporado muy bien los ingredientes es así como nos debe de quedar lo siguiente que vamos a hacer es partir la masa en tres partes iguales ahora lo que voy a hacer es teñir una parte de la masa en color rojo el colorante que yo estoy utilizando es comestible voy a amasar muy bien hasta lograr tener la masa de un color uniforme no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí y déjame escrito de qué país ves mi vídeo ya que tenemos lista la masa por acá te muestro que también pinté una parte en color verde recuerda que también puedes pintar la masa del color de tu preferencia esto es una idea que yo te comparto con mucho cariño ya he estirado la masa de esta forma y lo siguiente que voy a hacer es cortar de aproximadamente 5 centímetros de largo espero que pongas en práctica estas galletas de maicena que te comparto sé que te va a encantar y a los niños les encanta lo siguiente que vamos a hacer es colocarlas en una charola yo le he puesto papel encerado es muy importante porque si no le pones se te va a pegar aunque le pongas aceite o manteca o lo en harines este paso es muy importante y quiero aclarárselos para que no echen a perder sus ingredientes y así te queden perfectas y deliciosas estas galletas que te comparto con mucho cariño con la ayuda del tenedor vamos a darle forma a todas las galletas que hemos preparado una vez que la tengamos lista vamos a hornear a 175 grados durante 10 a 15 minutos y listo así es como nos han quedado esas deliciosas exquisitas galletas de maicena o fécula de maíz como también se le conoce a como pudiste ver la receta está súper fácil y rápida de hacer y mira nada más que hermosas quedan espero que te animes a prepararla recuerda que puedes utilizar el color de tu preferencia espero que te animes a prepararlas sé que te van a encantar recuerda que las puedes utilizar para venta una ocasión especial una mesa de postres o disfrutarlas en familia quedan súper ricas crujientes y deliciosas y ya como pudiste ver esta receta se prepara con apenas tres ingredientes está facilísima no olvides dejar un dedito arriba el vídeo si te gustan las recetas fáciles y deliciosas y recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdan ninguna de mis recetas mira nada más que hermosas quedan así que manos a la obra y nos vemos hasta la próxima y y ¡Suscríbete!